Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la presente edición de La Serena Informa. En esta ocasión hacemos contacto con ustedes para contarles las noticias más destacadas de esta semana y con ello adentrarnos en las actividades de verano que tendremos en nuestra comuna. ¡Vamos con los titulares! Turistas disfrutan de playas de La Serena. Presentan participantes del tributo a los prisioneros del Festival de La Serena. Profesionales bilingües se integran nuevamente para la temporada estival. Realizamos un recorrido por nuestro borde costero para saber cómo la están pasando los turistas que llegaron a nuestra comuna, cómo disfrutan de sus vacaciones y por qué eligieron a La Serena como destino para pasar sus vacaciones. También acompañamos al alcalde Roberto Jacob en una visita inspectiva por la Avenida del Mar. Los invito a disfrutar de la nota de Adriana Frontera. A días de cerrar la primera quincena de enero, el porcentaje de turistas que arribaron a La Serena es menor en comparación a otros años. Sin embargo, los argentinos siguen prefiriendo la capital regional como su principal destino turístico. Aspectos como la tranquilidad, el acceso y cercanía al mar y la belleza de la comuna hoy superan con creces lo desfavorable que es para ellos el cambio monetario. ¿Qué los atrae de La Serena? ¿Y cuáles son las cualidades que más destacan de esta bella ciudad? Es lo que quisimos preguntarles. No, muy lindo, muy lindo, muy agradable el clima. Que venimos de Mendoza muy agobiados del calor. Realmente muy lindas las playas. Además, a nosotros nos gusta, porque hace muchos años, desde el año 68 que venimos a Chile, pero nos gusta la calidez de la gente para tratar a la gente de afuera. La tranquilidad, la limpieza, el orden. Pero no solo los adultos gozan de las bondades de La Serena, sino que también los adolescentes y jóvenes disfrutan de los distintos panoramas a los que pueden acceder, primando, eso sí, el aspecto económico. Lo que me gusta, venir a la playa, a jugar, no sé, lo típico. Salimos siempre a tomar algo tranquilo y a pasar el rato nomás, porque no hemos traído mucha plata tampoco. Hoy la avenida del Mar se encuentra renovada. Cuenta con una extensa aciclovía que abarca todo el borde costero. Habilitación de nuevos baños públicos, además de encontrarse en pleno proceso de cambio en su paisajismo. De esto y otros avances, quiso cerciorarse el alcalde Roberto Jacob, quien recorrió la costa inspeccionando y recibiendo las inquietudes de la comunidad y de los turistas. Fuimos mirando los distintos aspectos de lo que es nuestra avenida del mar, viendo los problemas que puedan haber. La verdad es que considero que esta primera visita de inspección arroja un resultado de entre el 80 y el 90% de conformidad, de acuerdo a lo que yo pensaba que iba a encontrar, así que estoy muy contento por eso. Playa, gastronomía de excelencia, riqueza patrimonial, tradiciones campestres y una variada gama de actividades, es lo que ofrece la Serena en un verano que recién comienza. Y un evento veraniego muy esperado, tanto por serenenses como por turistas, es el Festival de la Serena que se realizará este 1 y 2 de febrero en el Faro Monumental. Les contamos que ya se dieron a conocer los participantes de la competencia de tributo a los prisioneros. ¿Quieres saber de qué se trata? Se los contamos en la nota de Camila Tolosa. Este verano, nuevamente el Festival de la Serena se tomará el Faro Monumental. A una variada parrilla de artistas y grupos nacionales, se suman cantantes de la competencia que hará tributo a los prisioneros, banda de rock reconocida como una de las más importantes de la historia musical de Chile. En este contexto, en el municipio de La Serena se presentaron a los participantes del certamen, quienes mostraron un adelanto de su presentación en el escenario más importante del norte del país. Querer participar de este festival tenía que ver con dejar una huella a mi familia y a mis hijos, en una edad en la que si bien no me siento viejo, creo que estoy en el momento para dejar algunas cosas que me gustan hacer, y esta es una instancia muy buena. Se dio la posibilidad cuando se plantea que se hace un tributo a los prisioneros que la canción que uno quisiera interpretar no necesariamente tenía que ser exactamente igual a la original. Entonces, esa es la oportunidad que tenemos los músicos también, de dar un poquitito de distinción a algunas canciones. Sabía que la competencia iba a ser fuerte, iban a haber grandes artistas participando, y con el solo hecho de haber quedado, yo estoy súper contenta, voy a dar lo máximo, y estoy esperando ya con ansias que empiece el festival, porque todos queremos ganar, ¿cierto? Pero nada, voy a dar lo máximo, y espero que, bueno, el solo hecho de ya presentarse en ese escenario, para mí es un gusto. Agradecer la oportunidad de poder tributar a esta banda que le ha dado tanta influencia, que ha marcado tanto nuestra historia, nuestra historia política sobre todo, que ha sido una banda que se ha atrevió a decir las cosas, y que eso es lo que está faltando hoy día en estos días. Entonces, simplemente la posibilidad de poder transmitir esas mismas letras, ya es una ganancia tremenda, y aparte nuestra ciudad natal. Por favor, que se sumen acá al festival, aparte de los clásicos artistas nacionales, que todos estamos acostumbrados a ver, hay mucho talento local, van a haber un par de bandas regionales también que están acá tocando, así que, nada, no se pierdan lo que está pasando en nuestra región, y apoyen lo que está pasando. Estoy muy agradecido por donde estoy, es un gran premio ya estar acá, y contentísimo dar tributo a una banda que se merece todo, que es la banda de los prisioneros, y su maestro, que es Jorge González, el autor de la mayoría de sus canciones. Y esta es mi segunda vez que estoy participando, entonces ya más o menos sé dónde voy a la cancha, es como cuando uno va a jugar un partido de fútbol, te tienes que preparar. Así que, totalmente agradecido de Dios y de la vida por darme esta gran oportunidad. Los competidores deberán presentarse ante el público y el jurado, que este año será encabezado por evaluadores como Maite en Montenegro, Buddy Richard y Alejandra Castillo. El jurado va a tener una pega extremadamente difícil, yo creo que, bueno, en eso consiste, en que mientras más reñida sea la competencia, más lo disfrute el público, porque la verdad es que canciones de este nivel, intérpretes de este nivel, le dan un plus a nuestro festival. A medida que pasan los años, el festival va madurando, tiene un escenario natural, extraordinario, como es el Faro, y convoca a mucha gente, y además muy buenos intérpretes. La muestra que hemos visto ahora, sobre todo el último cantante, que lo hace absolutamente a capela en la demostración que hizo hoy día aquí en la municipalidad, llama la atención, porque además se trata de buenos artistas, y además que vamos a tener un muy buen jurado. Y quiero destacar en particular a la orquesta. Cada año en las partidas que aprobamos en el Consejo, yo estoy pidiendo más lucas para la orquesta, porque creo que la orquesta, el talento que tienen, los grandes músicos que integran esta orquesta, que es local, de acá a la región, y básicamente de gente serenense, merece todo mi respeto, y creo que es el gran soporte del festival. Los artistas se presentarán en ambas jornadas del festival, que también contará con humor y shows de artistas nacionales del más alto nivel. Un panorama totalmente gratuito, que invita a disfrutar a jóvenes y adultos de esta versión 2019. Porque la Serena es verano, no aprendas a nadar en el mar sin la ayuda de un adulto. Si estás perdido, busca un salvavidas, ellos te ayudarán. Disfrutemos con seguridad nuestras playas. Es un consejo de la ilustre Municipalidad de la Serena y Consejo Comunal. Profesionales y estudiantes del área de turismo y traducción se incorporaron por sexto verano consecutivo al trabajo de información que desarrolla el municipio de la Serena a través de su departamento de turismo. Vamos con la nota de Cristian Carvajal. La idea busca hacer más fácil la orientación, principalmente dentro del casco histórico, y accesos a nuestras playas para los turistas nacionales y extranjeros que deseen conocer los hitos patrimoniales de la Serena. El proyecto es parte de una serie de iniciativas amigables implementadas por el municipio serenense para ayudar al visitante mientras se encuentre de vacaciones en la comuna durante esta temporada estival que recién comienza. Bienvenidos a la Serena, la segunda ciudad de Chile. La Serena tiene algunas paredes, entretenimiento, cultura, vallos, todo lo que quieras. De esta manera, en idioma inglés y español, tanto residentes como visitantes podrán retroalimentarse sobre las principales actividades culturales, recreativas durante esta temporada estival. Todo turista necesita estar bastante informado cuando elige un destino para vacacionar. Y en el caso de la ciudad de La Serena, que es la capital de la región de Coquimbo, tenemos cinco puntos de información turística distribuidos en diversos lugares de la ciudad de La Serena, como es en el casco histórico y en la avenida del mar. Por lo cual, tenemos un equipo de profesionales bilingües que manejan un segundo idioma y además con información y antecedentes detallados para poder entregar este servicio a los turistas que se encuentran vacacionando en la ciudad de La Serena. Los guías bilingües del municipio serenense están ubicados en los módulos de información turística de los sectores Iglesia La Merced, Edificio Consistorial, Faro Monumental y Delegación Avenida del Mar. Los módulos de atención al turista funcionan en horario continuado de 10 de la mañana a 7 de la tarde de lunes a domingo durante toda la temporada estival 2019. Y con estas interesantes notas nos vamos a hacer un recorrido por otras de nuestras informaciones. Paiguano, Vicuña, La Serena y Coquimbo será la ruta que deberán recorrer los 78 deportistas que participarán del cruce del Elqui 126K, competencia que vivirá su primera versión el domingo 13 de enero. La instancia organizada por el Club de Atletismo de Coquimbo y patrocinada por los cuatro municipios de las ciudades mencionadas junto al Consejo Regional es una de las pruebas de fondo más duras que se desarrollan en la cuarta región. En el municipio serenense se realizó el lanzamiento de la Copa Ciudad de la Serena 2019, evento deportivo de fútbol infantil organizado por la Academia Santa Inés que reunirá a más de mil niños y niñas de diversas ciudades de Chile, además de países como Brasil, Argentina y Perú. El acto inaugural se llevará a cabo el viernes 11 de enero a las 17 horas en el Estadio La Portada. Cumpliendo con el compromiso asumido el año pasado, el alcalde Roberto Yacov hizo entrega de la indumentaria que llevarán los atletas serenenses que competirán en una nueva versión del cruce Los Andes. El evento deportivo es considerado una de las competencias más extremas del mundo tanto por lo duro del recorrido como por la gran altura y el inhóspito clima que deben afrontar los participantes. La magia de nuestro folclor vuelve a brillar en las noches veraniegas de la Serena, ya que este año los martes de folclor regresan con toda la pasión y fuerza del ballet municipal. Diversas expresiones artísticas tendrán como escenario la Plaza de Armas los días 22 de enero y 12 de febrero, mientras que en la Avenida del Mar se desarrollará el 15 de enero en el frontis de la delegación. Presentaciones que se realizarán a las 21 horas. Y de esta manera ponemos fin a la presente edición de La Serena Informa. No olvides seguirnos a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta luego.